Hola, muy buena gente. Mimbo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá les voy a enseñar los pasos para conseguir la moneda. Bueno, la moneda. La hallé un poco ahí. Yo tengo... Bueno, yo tengo todo, pero no me lo confirmo por alguna razón. Primer paso. El 1. Debemos vencer el escenario de Meliodas. Así nomás, no pasa nada. Segundo paso. Hay que vencer exactamente 3 Sling Show Battle de Meliodas. Paso 2, perdón. Paso 3. Hay que vencer 10 Sling Show Battle de Meliodas. Bueno, perdón, el cuarto paso. Está básicamente en el siguiente modo. Vamos a ir para acá. Bueno, ahí está el escenario que lo viene acá. Cuarto paso. Vencer al jefe del escenario número 42 sin continuar. No está complicado. Paso 5. Vencer al número 20... a la batalla 20 de Meliodas. A la batalla 20 de Meliodas. Después de 2, el segundo paso es solamente participar en el resto de puntos. Es que, ya participé, así que me da igual. A ver, no sé, preguntarán. A ver, no sé, preguntarán. Pero este último paso, se ha tapado. ¿Cómo carajo se hace? Bueno, sencillamente hay que ir al siguiente mapa Hay que vencer a este boss sin continuar Así que ya tienen para rato Porque este boss tiene mucho daño Pero cuando no es un anime máximo Te hace un counter Así que... Hay que tener cuidado con el counter Lo bueno es que está complicado Así que me... Para que resulte complicado Y para que no Así que vamos Después de explicar como conseguirla Vamos a probar nuestra suerte Chan 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 Por favor me salgo bueno No, no es nada bueno No es nada bueno Es un ese Es un rango ese Lo sabía Ya me lo tengo ¿Por qué me sale todo repetido, boludo? Bueno Ya que estamos, ¿no? Me dan ganas de estirar Me dan ganas de estirar Pero no, ya tengo el triple S De puro bullying, por cierto Ay, pues si se preguntan Lo que hace es un auto poker Y su skill Y su skill es básicamente Que tiene un 15% De que sus whip pops Cuando aparezcan Ya vengan en nivel 2 Así que nada más amigos Eso es todo por este video No sé si es muy explicativo Pero ojalá que lo sea Total Ojalá no Por favor Hehehe